Por tu orgullo y por tu vanidad Fue que nuestro amor se derrumbó Yo anhelaba por siempre ser tuya Pero nos alejó tu ambición No apreciaste el valor de un cariño Que tan tierno y febril te brindé Te marchaste dejándome herida En lo más profundo de mi ser Yo andaré, andaré y andaré En buscar un consuelo a mis penas Adiós, Julep, pídome de valor De olvidarte antes que yo me muera Adiós, Julep, pídome de valor De olvidarte antes que yo me muera Pueda ser que el destino te dé Lo que tanto en la vida anhelaste Pero dudo que puedas hallar Un amor como el mío tan grande Yo andaré, andaré y andaré En buscar un consuelo a mis penas Adiós, Julep, pídome de valor De olvidarte antes que yo me muera Adiós, Julep, pídome de valor De olvidarte antes que yo me muera